Yo le pido a mi Dios Padre con todos mis sentimientos Para que cuide a mi madre que brinda mi nacimiento Yo le pido a mi Dios Padre con todos mis sentimientos Para que cuide a mi madre que brinda mi nacimiento Ella me quiere bastante aunque no tenga dinero Es mujer que sabe amarme con amor, por lo sincero Ella me quiere bastante aunque no tenga dinero Es mujer que sabe amarme con amor, por lo sincero Mis palabras son muy cortas para darte admiración Pero me brinda la nota para esta bella canción Mis palabras son muy cortas para darte admiración Pero me brinda la nota para esta bella canción Ella me quiere bastante aunque no tenga dinero Es mujer que sabe amarme con amor, por lo sincero Ella me quiere bastante aunque no tenga dinero Es mujer que sabe amarme con amor, por lo sincero Eres la mujer más bella de todito el universo Eres la luz de una estrella que ilumina mi desierto Ella me quiere bastante aunque no tenga dinero Es mujer que sabe amarme con amor, por lo sincero Ella me quiere bastante, aunque no tenga dinero Es mujer que sabe amarme con amor, puro y sincero Aquí te debo esta nota, para ti madre querida Aunque me parezca corta, gracias te doy por la vida Aquí te debo esta nota, para ti madre querida Aunque me parezca corta, gracias te doy por la vida Ella me quiere bastante, aunque no tenga dinero Es mujer que sabe amarme con amor, puro y sincero Ella me quiere bastante, aunque no tenga dinero Es mujer que sabe amarme con amor, puro y sincero Es mujer que sabe amarme con amor, puro y sincero